Hace unos días hice una pequeña encuesta y la mayoría eligió la opción de una receta de pan sin horno. Ok, entonces aquí te traigo la receta de este delicioso pan relleno sin gluten y sin horno. Hola, mi nombre es Adriana y te doy la bienvenida a Cocina Inteligente. Cocina Inteligente Para esta receta vamos a necesitar 400 gramos mix harina sin gluten 10 gramos de levadura seca 300 mililitros de leche 1 pizca de sal 10 gramos de azúcar 4 gramos de goma santana y si no sabes lo que es la goma santana, en la cajita de descripción te dejo un video donde explico lo que es. 2 huevos medianos 50 mililitros de aceite de tu preferencia. Yo uso aceite de coco. Lo primero que haremos es activar la levadura. La leche debe estar tibia. Vierte 2 cucharaditas de azúcar a la leche y la levadura. Mézclalo bien hasta integrar. Cuando esté todo bien integrado, lo tapas con un paño limpio y lo reservas en un lugar cálido por 20 minutos. Aparte, en un bol coloca la harina. Debe estar cernida. Vierte la goma santana y la mezclas bien, que se integre. Luego le añades la sal, el azúcar y lo sigues integrando, hasta que esté todo muy bien integrado. Bate los huevos y añádelos a la mezcla de harinas. Une todo. Luego vierte la levadura, que ya debe estar activada, así como ves en el video. Mezcla todo hasta conseguir una masa pastosa y, por último, vierte el aceite. Sigue integrando todos los ingredientes hasta que te quede una masa, así como te muestro en el video. Debe quedar algo pegajosa. Tapas con un paño limpio y dejas reposar por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, la masa fermentó. Mira cómo creció. El tiempo va a depender de la temperatura que haya en el ambiente donde tú estás. Por ejemplo, en invierno tardará un poco más. Aquí estamos en verano y hace mucho calor, por lo que esto apenas tardó 30 minutos. Coloca en tu mesa de trabajo un poco de harina de arroz y pon la masa en la mesa. Amasa un poco para darle forma y que los ingredientes se unan bien. Divide la masa en dos partes iguales. Toma una de las partes y haz una bola y luego la aplastas, así como te muestro. Que no te quede muy delgadita. Lo ideal es este grosor. Divide en cuatro partes el círculo de la masa. Toma una de las partes y haz una bolita. Luego la aplastas un poco y con los dedos le das una forma cónica. En el centro le metes el queso o el relleno de tu preferencia. Luego la cierras como un bolsitito. Haces una bolita y la aplanas un poco. Y así repites el procedimiento con cada parte de la masa. Esta receta es para aproximadamente 8 panes medianos. Si quieres hacer menos, divide los ingredientes y si quieres hacer más, dóblalos. Cuando los tengas todos listos, los pasas a una bandeja de horno con papel parafinado. Los tapas con un paño limpio y los dejas reposar por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, espolvorea un poco de almidón de maíz y vamos a la sartén. No le coloques aceite o grasa. Recuerda que los pancitos ya tienen aceite. La cocina debe estar a temperatura media baja. Coloca en la sartén los pancitos que te quepan y lo tapas. Deja cocinar por un lado y luego voltea, si es necesario, vuelve a voltear hasta que te queden listos. Así con todos los demás. No te voy a decir cuánto tiempo por cada lado. Eso va a depender de tu cocina, de la potencia de tu cocina. Debes estar pendiente. ¡Y listo! Ya tenemos pancitos rellenos sin horno y sin gluten. Mira cómo se derrite el queso. Esto es una delicia. A mi hija le fascina este pancito. Te invito a que los hagas y me escribas en los comentarios de dónde nos ves y qué te pareció esta receta. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!